El verano se siente Saca la toalla y el bronceado Hoy nos vamos de party Hasta que se esconde el sol Suda, suda, que suda Que el verano ya llegó La programación es buena para ver y gozar Dime si estás en casa con la mejor señal Activado con el ambiente nadie se puede quedar Con Canal 23 hoy nos vamos a gozar Activado con el ambiente nadie se puede quedar Con Canal 23 hoy nos vamos a gozar Canal 23 pa' aquí, Canal 23 pa' allá Este es música nueva que te hace sudar Playa y sol y arena y las mujeres bellas En este verano hay como moderan El verano ya se siente el calor de mi gente Suda, que suda, que suda, que es una locura Nos vamos pa' la playa, nos vamos pa' el río Nos vamos pa' la ceiba, nos vamos pa' Trujillo Canal 23, vamos a ver Canal 23, tú y yo baby En este verano vamos a gozarnos En este verano vamos a gozarnos En este verano vamos a gozarnos El verano se siente Saca la toalla y el bronceado Hoy nos vamos de party Hasta que se esconde el sol Suda, suda, que suda, que el verano ya llegó Música 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 Música